Y mucha atención si quiere viajar a la capital espiritual que no le cobren de más, no tiene por qué pagar más, todo se mantiene igual en cuanto a tarifas. Llegó la temporada alta en la terminal de Asunción. Durante una semana se espera un intenso movimiento de pasajeros. Al menos 600 mil personas pasarán por el sitio. El principal destino en estos días será CACUPÉ. Al respecto, informaron que los pasajes de corta, mediana y larga distancia se mantendrán estables. Los costos no subirán, confirmaron el director de la terminal Emerson Aguilar y el supervisor Merardo Adonso. No, los precios se están manteniendo. No tenemos nosotros ningún tipo de información respecto a eso en cuanto a variación de la DINATRAN en este caso, por lo que los precios se mantienen así como están. Bueno, nosotros aquí dentro de la terminal tenemos apostado a los fiscalizadores de la DINATRAN, tanto aquí en plataforma de abordaje como planta alta, a fin de que el pasajero que de alguna manera pueda ser víctima de ese hecho pueda acercarse y hacer su denuncia. Ya estamos enfocados en el operativo CACUPÉ y estamos con una programación muy extensa, ¿no es cierto? Previendo todos los detalles y una cantidad estimativa de 600.000 personas, comenzando desde ahora. El sistema de seguridad se reforzó en la terminal de Asunción. Desde estos días están en guardia los policías de la Comisaría 15 Metropolitana y agentes privados contratados por la municipalidad. Además, este miércoles se instalarán cámaras de vigilancia. El periodo de temporada alta finaliza el 8 de enero. El periodo de temporada alta finaliza el 8 de enero.